Buenos días en América y buenas tardes en Europa, ya que tenemos colegas de todos lados y escritores de varios lugares, así que bienvenidos y bienvenidas a este cuarto volumen del Camino de la Heroína. Hablamos hace un ratito que es una locura pensar que comenzamos con el proyecto en el 2018 y desde ahí no paramos de publicar excelentes artículos, de excelentes investigaciones de colegas de todas partes del mundo, así que esta es una fecha especial. El número cuatro es un número importante, me parece, tanto en las culturas del mundo como en nuestro caso más particular, con nuestro cuarto volumen. Todos conocen la publicación, pero para los que se están sumando o que quizás entran por primera vez en este tipo de encuentro, es una publicación dedicada a la narrativa, al género, a la diversidad, al imaginario social, a la cultura en general, y a todas las manifestaciones de nuestras culturas diversas. Entonces, es muy muy importante para nosotros este encuentro, donde podemos poner de manifiesto nuestros pensamientos, nuestras idiosincrasias, nuestras dudas incluso, y los artículos, como leerán, están escritos con absoluta libertad y con miradas muy muy particulares de cada uno de los autores. Muy bien. Me parezco que leí el chat. Esta publicación, como les decía, arrancó en un proyecto en el 2018, y desde ese momento hasta ahora, seguimos coordinándola con Tomás Stewart, con Gabriela Díaz y con Marcelo Zabates. El equipo viene férreo desde ese momento, y está más consolidado que no. Así que, sin más preámbulos, si a ustedes les parece, colegas coordinadores, quieren decir unas palabras acerca de la publicación, y cuando lo decidan, arrancamos con las exposiciones. Y si les parece, puedo leer el título de cada exposición conforme vayamos avanzando, y su autor, para que los oyentes tengan idea de quién es y quiénes son. Bueno, nosotros estamos, tanto Marcelo como yo, somos profesores en Columbia College en Chicago, y cuando Tomás y Gabriel vinieron con la propuesta, realmente nos resultó sumamente interesante poder hacer algo a nivel internacional y a nivel multicultural. Esto pasó ya hace cuatro años, y como dijo Gabriel, es increíble que siga, y lo importante, lo más destacado de todos, es que cada publicación abre más posibilidades de pensar cuestiones de género, de raza, de etnia, de clase, etc. Desde distintos puntos de vista, centrándonos en la temática de la heroína. Entonces, cada vez decimos, bueno, ya no puede haber nada más escrito al respecto, y acá viene la próxima propuesta, y se abre una diversidad de miradas sobre el tema de la heroína, que uno ni siquiera tenía en cuenta, ni siquiera podía pensar que fuese posible. Con lo cual estamos orgullosos de lo que entre todos hemos logrado, y estamos realmente orgullosos de que, además de todo, estas cuatro publicaciones han sido hechas, creo que las últimas tres, no las cuatro, durante un momento muy complicado para todos, que fue el momento, que es el momento de la pandemia. Digamos, es importante recalcar que todavía no hemos salido de esta. Así que la capacidad de producción y de creatividad ha sido un espacio muy importante para el pensamiento, ¿cómo se llama? El pensamiento de investigación social y etnográfico. Así que, no sé si Marcelo quiere añadir algo al respecto. No, simplemente recalcar que trabajar con Gabriel y con Tomás ha sido una de las mejores experiencias colaborativas de nuestra ya bastante larga trayectoria académica. Son impresionantes como colegas, como personas. Y como amigos. Y como amigos. Y la Universidad de Palermo, la estructura que ofrece la facultad de ustedes, yo creo que es un paradigma, es algo a seguir, no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos. Sí, amigos, colegas, imaginaba como que fuéramos todos remeros de una misma barca, que está cruzando océanos especialmente intrincados y también inhóspitos en estos últimos tiempos, porque como dijo Gabriela, la pandemia se fue y no se fue, ¿no? O sea, no es tan simple la ecuación. Ya hablaremos cada uno desde sus particulares ensayos, con el abordaje, pero la experiencia sin duda fue enriquecedora, es enriquecedora, y yo creo que lo que hace es sedimentar, yo siento como que abona el suelo para futuras cosas que puedan pasar, ya sea por nosotros, por otros equipos humanos, cuando se inserta en la academia un tema y se le da el suficiente peso y el lugar, a veces no es algo mediático, que uno dice, uy, tuvimos 100.000 likes en TikTok por un bailecito de alguien, sino lo que estamos haciendo es construir, yo siento que es bajo tierra, la verdad, siento que es, Tolkien decía que la tarea de los escritores era generar raíces para que luego de mucho tiempo dieran alguna clase de árbol, de fruto, y me parece que es eso, ¿no? Trabajar en el humus, en esa cosa un poco oscura como tiene la tierra, ¿no? Esto de húmedo, oscuro, nutricio, y bueno, ya dará fruto en algún momento a los campos más populares, al mundo del entretenimiento, estas cosas requieren tiempo, pero cuando tienen solidez, que me parece que es lo que se logró con estos equipos, acá de los que veo los autores, hay muchas personas que veo que están, no sé si de la primera, creo que varios, o por lo menos han colaborado en dos o tres de los textos, y la verdad que tener cuatro libros es como una locura, porque podría haber sido una aventura pasajera, ¿no? Un amor de verano, y ya estamos en un matrimonio, esto es una especie de poliamor académico, así que esto nos permite, nos permite también pensar que a futuro podemos hacer más cosas, incluidos nuevas formas de abordaje sobre el tema, pero también sobre cómo hacer, quién sabe qué otros recursos tendremos en el futuro, libros, plataformas, vaya uno a saber qué puede salir de esto. Así que gracias Gabriel por el tiempo, y bueno, por supuesto, no está de más decirlo, esto es absoluta, no lo va a decir él, porque tiene una humildad en extremo pronunciada, pero si Gabriel no motoriza esto, todos nosotros estaríamos como un poquito, bueno, ¿y para dónde remo? ¿Para allá? ¿Para acá? Y la verdad que es Gaby quien todos lo conocen, es el que mantiene el timón, y el que no pierde, es como ese pasito de hormiga diario, un mail cada tanto, un recuerdo cada tanto, una paciencia, no te entregue el trabajo a tiempo, ok, ya va a llegar, y esto, la verdad que, bueno, los que lo conocemos sabemos que estamos trabajando con alguien fuera de serie, y no lo digo porque sea mi amigo, a mis amigos no los adulo, ni a mis jefes tampoco, ni a mis colegas, y no es algo ceremonial, sino que de verdad es un agradecimiento, porque sin su presencia constante y permanente esto no hubiese sido posible, así que gracias Gabriel. Bueno, gracias, me pongo colorado, no sé si se nota, perdón, pero bueno, muchas gracias, yo igual comparto el agradecimiento, porque esto es un trabajo en equipo, por supuesto siempre hay alguien que, en los equipos ya saben, todos tenemos una función, y es así, y es parte del juego, cada uno hace lo suyo, con amor, con confianza, y con dedicación, y sabe que el otro va a hacer lo suyo, pero es un equipo consolidado, así que, ahí vamos, y es muy interesante, si ustedes, bueno, no lo pueden ver, pero les cuento yo, hay muchísimas, muchísimas consultas de tesis, no solo en la propia Universidad de Palermo, sino muchísimo en Latinoamérica, sobre los textos nuestros, consulta de estudiantes, que están terminando grado, o maestrías, y consultan los textos, por algún que otro tema, y eso me parece que es, es un halago, me parece que está buenísimo, porque, habla de, que nuestro trabajo así, pequeño y diario, está dando, este resultado, y le sirve a otras personas, para, seguir creciendo, así que me parece, que se disemina, en el aire, el polen, del camino, de la heroína, así que por eso vamos, bueno, si les parece, arrancamos con, salvo que alguien, de los colegas, quiera decir algo, podemos arrancar, perdón, no escuché, no, que ibas a pasar, primero la nómina, o sea, los textos, los nombres, y eso, y si querés, arrancamos ahí, dale, bien, entonces, vamos por orden de publicación, el texto, que, del que vamos a hablar, primero, es el nuestro, Tomás, cripto heroínas, las divergencias, en los tiempos, de la virtualidad. Si querés arrancar, vos entonces. Dale, dale, bueno, este, una vez más, gracias a todos, por participar, y, creo que, como dije antes, en la presentación, esto, tiene, algo, lo que dijo Gave, que, obviamente, esto no es un TikTok, donde un millón de personas, te siguen, porque hagas un chiste, sino, lo que es esto, es fundacional, y, como decía Gabriel, que la gente esté, que los alumnos, que gente de otros lados, esté consultando el material, ese es el verdadero logro, de este tipo de textos, el trabajo mancomunado, que nos convierte, ojalá, en alguna clase de referente, para esto, uno más al menos. ¿de qué se trata nuestro texto, en este año en particular? No puedo no hacer un resumen, respecto, a, a la evolución, porque no es una evolución, solo de nuestro ensayo, y de nuestro libro, sino, de estos últimos cuatro libros, desde el 2018, hasta hoy, sino, concretamente, de lo que ha pasado en el mundo, nosotros, el mundo se transformó, incluso, aunque no nos podamos dar cuenta, del todo hoy, porque la virtualidad, se ha instalado, el online, y el mundo digital, la big data, los ceros y unos, del mundo, no analógico, ya está, en todas las áreas, la inteligencia artificial, y un montón de cosas, que no llegamos a alcanzar, a entender, porque, normalmente, las cosas se investigan, cuando tienen un tiempo de desarrollo, y no damos a la velocidad, para subirnos a esa investigación, porque el cambio no se detiene, esto mismo, también, ha impactado, en los cambios sociales, lo está haciendo, no necesariamente, de una forma, porque, ideológicamente, el mundo, ahora se ha vuelto, progresista, y quiera cambiar, sino, porque, las fuerzas, los elementos, de la fuerza, de los poderes, están tomando nuevas, nuevas posiciones, y ahí cabe, a nosotros, y a todos los que estén interesados, insertarnos, y dar nuestra idea, nuestro mensaje, nuestra mirada, cuando empezamos, el abordaje fue, cómo sería, un camino de la heroína, personajes heroicos, femeninos, otras heroicidades, de otras minorías, de otros espacios, y en ese momento, no existía, o no estaba, quizás, ni siquiera prevista, la cantidad de heroínas, heroínas de, este, diversas etnias, heroínas de diversas clases sociales, heroínas, este, de diversas, miradas, que hay, en Netflix, en las películas, en las redes, y en tantos espacios, fue, una explosión, esa explosión, de alguna manera, son como eso, que yo decía, los brotes, que empiezan a salir, no significa, que todos sean óptimos, pero, significa, que empiezan a estar, que hay visibilidad, y se visibilizan, toda clase, de divergencias, y me encanta, la palabra divergencia, porque es como, como una, como algo distinto, que empieza a surgir, desde, desde algún lado, este, Rita Segato, habla de las desobediencias capilares, me encanta ese concepto, eso de, no podés, quizás, ir al fondo directo, pero podés empezar, a, 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 a lograr, oradar, de alguna manera, la capa superior, y en un punto, de la semilla, entra en tierra, entonces, eh, ¿por qué, eh, el título de cripto heroínas? Pues bien, porque, el gran cambio, que nos surgió nosotros, con Gaby, en nuestros textos, es descubrir, un descubrimiento, que las heroínas, no sólo están en la pantalla, en los libros, en los textos, en la literatura, en el cómic, sino que también están, del otro lado, en quienes escriben, en quienes realizan, en quienes producen, ¿sí? Y, una de las grandes batallas, culturales, de todos los tiempos, de, en todos los lugares, es, no sólo, cómo se hace el contenido, que es lo que nosotros, a veces, desde el lado de la creación, también gestamos, crear una historia, crear una película, crear, una narrativa, sino, ¿dónde se proyecta? ¿Dónde se mira? Porque, que me quede en un cajón de mi casa, no le sirve al mundo, no le sirve a mí, no le sirve a nadie. No sólo Netflix, que es un negocio, claramente, se ha visto obligado, a poner productos, que no hubiese puesto jamás, un tiempo atrás, y digo, Netflix, puede ser HBO, puede ser, incluso Disney, incluso Disney, ¿sí? que básicamente, son un gran negocio, lo cual no está mal, pero que para ello, a veces, tiene un sesgo muy importante, en la mirada, ha tenido que aceptar, ciertas nuevas reglas, de la sociedad, como fue ahora el caso, de la película, Buzz Lightyear, donde, este, el famoso beso, que les costó, cuatro mercados importantes, en el mundo, este, y sin embargo, sus empleados, se pusieron de pie, a través de Pixar, y dijeron, no, no, si van a cortar esta parte, esto no es aceptable. Entonces, ¿y por qué cripto, entonces? Pues bien, porque, quizás, algunos conozcan el tema, quizás no, pero, en los últimos años, ha surgido, una nueva, tecnología, que la describimos, un poquito en el ensayo, luego de varias investigaciones, obviamente, no somos expertos, en criptotecnología, pero, que son las blockchain, las cadenas de bloques, esto, ¿qué es? para nosotros, los famosos NFT, palabrita que empezó a estar en todos lados, las galerías de arte de todo el mundo, empiezan a hablar de NFT, y uno no sabe, si es un meme, un dibujito, un JPG, entonces, empezamos a investigar, qué estaba pasando con este universo, y resulta, que, la tecnología blockchain, que está atrás de esto, para los que, nunca han escuchado, esta es la tecnología que sostienen las criptomonedas, lo más conocido de esto, es el Bitcoin, el Ethereum, que sube de precio, que baja de precio, pero eso es absolutamente, la capa más externa, y especulativa, de una tecnología, que lo soporta, esta tecnología, sería larguísimo explicar, pero tiene tres características, que me fascinan, una, es horizontal, nadie controla el blockchain, está en todas las computadoras, del mundo, a la vez, no hay un jefe, no es piramidal, dos, todas las personas, que interactúan, tienen control total, ¿por qué? porque hay trazabilidad, una de las grandes cosas, que se le pide a las empresas, a veces, incluso con respecto, a materia prima, en el sentido de que, bueno, este café, por ejemplo, si Starbucks, lo compra en un lado, bajo qué condiciones, se lo está comprando, a quienes lo producen, la trazabilidad, bueno, todo en la blockchain, es trazable, porque los números, no se pueden borrar de la red, si un solo número, se borrara, una décima, se borrara de una blockchain, se cae el sistema, entonces, no, es imposible, cada bloque, blockchain, es cadena de bloques, en inglés, cada bloque, está atado a otro, ¿cómo nos toca eso a nosotros? Pues bien, se cortaron, de alguna manera, las cadenas, que hacían que uno, solo depende de un productor, de un mayor, de una empresa, de una productora, de una televisora, o de algo, para poder producir, para poder transmitir, o para hacer cosas, esto lo ponemos, obviamente, con más detalle, en el ensayo, pero, otra cosa interesante, quizás la más interesante, es, que, los colectivos de mujeres, se han subido, a los NFT, y, a las criptotecnologías, de una manera, que en la historia, de la humanidad, nunca ha habido, tantos proyectos femeninos, a la vez, en acción, facturando millones, de dólares, pero por lugares, que nosotros, no estamos acostumbrados, a observar, entonces, como decía al comienzo, no solo son las heroínas, que están frente a pantalla, ¿no? El personaje femenino, o el personaje, de otras diversidades, sino, también, quienes producen, hacen, y se suben, se montan, sobre tecnologías, para producir, va a ser muy interesante, para todos, esto que suena un poco abstracto, si nunca entraron, es entrar, en la web, poner NFT, proyectos de mujeres, y van a ver, por ejemplo, que World of Women, una colección, de 10 mil, cartas de colores, coloridas, quiero decir, con personajes femeninos, fue subida, hace muy poco tiempo, a venderse, en los marketplace, de la NFT, y ha facturado, 264 millones de dólares, en pocas semanas. Con total control, para las creadoras, de estos proyectos. Estas creadoras, por ejemplo, han formado, a través de organizaciones, que donan ese dinero, o una parte de ese dinero, para generar nuevos proyectos femeninos, y la productora, exacto, bueno, sigue siendo actriz, Reese Witherspoon, con su productora, va a hacer una película en Hollywood. Jamás, tres años atrás, alguien hubiese podido, sin un centavo, porque subir, una colección entera, una blockchain, pueden salir cien dólares, poner una colección, que facture esto. Tendría que haber pasado, por tantos filtros, dominados en general, por sistemas patriarcales, que no hubiese llegado. Entonces, lo que estamos proponiendo, es que, investigar un poquito, ver qué pasa, con este universo, porque resulta, un campo fascinante. Hay un término, que viene del inglés, que es gatekeeper, que no sé cuál sería la traducción, realmente en español, lo que significa, es cuidador del portal, o guardián de ese portal, que son los poderes, que están siempre, anclados a alguna forma, de mirada patriarcal. Y nosotros, lo que hemos visto, es que a través, de los NFT, y de las tecnologías cripto, se puede, lograr una entrada, transversal al sistema, sin pasar por ahí. Y eso, nos parece como, algo que va a impactar, y que todavía, no sabemos hacia dónde va, en el futuro. De eso trata nuestro ensayo, no me quiero extender más, creo que estoy con el tiempo cumplido. Para los que no han ingresado, no digo solo a nuestro ensayo, vean un poquito, lean sobre el tema, porque la verdad, es fascinante, lo que está pasando, y lo que se viene. Gracias. Gracias, Tommy. Muy bien. Vamos a la segunda exposición, de Marcelo Zabates y Gabriela Díaz, Etnicidad, Raza y Heroicidad, el camino de las intuiciones diversas. Cuando gusten. Bueno, gracias. Nuestro trabajo, se relaciona un poco, con un trabajo anterior, donde habíamos tratado, de criticar, una versión normativa, de la heroicidad, para hacerle camino, a una noción más cotidiana, de lo que puede ser, una heroína, un héroe. Y nosotros ya, en ese trabajo anterior, habíamos buceado, bastante, en las intuiciones, de la gente corriente, y lo habíamos hecho, también, de una manera muy sensible, a las diferencias de género, y de identidad de género, de género, de identidad sexual, con respecto a qué es lo heroico. En dos sentidos. El primero, el de cuáles serían, las características o propiedades, que la gente común, considera importantes, o aún necesarias, para que, hay alguna persona, o por lo menos, algún momento de alguna persona, sea considerado heroico. y la segunda, que está relacionada, pero es un poco diferente, es para ver, qué tipos de historias, se consideran heroicas, para la gente cotidiana, qué tipos de personajes, y qué tipos de historias. Entonces, en ese trabajo anterior, habíamos visto esto, desde el punto de vista, de cierta diversidad de género, porque cuando uno habla, de intuiciones de la gente común, lo que se tiene que preguntar, es intuiciones de quién. Hay una tradición, de, bucear en intuiciones, de hombres, de hombres, normalmente en posición de poder, de hombres que, desde el punto de vista étnico, racial, podríamos decir, hombres blancos, o de origen europeo, etcétera, etcétera. En este trabajo, extendemos, esa exploración, hacia, la cuestión étnica. O sea, no sólo, la diversidad de género, en las intuiciones, sino la diversidad étnica, en las intuiciones. Con la idea, de que, es posible, es razonable pensar, que, distintas, culturas, distintas bases étnicas, van a tener intuiciones, un poco diferentes, acerca de lo que es la heroicidad. De las, de nuevo, de las características, de lo que puede ser un héroe, o una heroína, y también de las historias, que cuentan como heroicas. Bueno, el trabajo, en parte, es, desarrollar, una noción, de, etnicidad, que, en el fondo, está bastante basada, y, le dedicamos, el artículo a él, a un filósofo, latinoamericano, que murió, hace un año, Jorge Gracia, a quien conocimos, de quien fuimos muy amigos, y, de quien aprendimos mucho, y él tiene una, categorización, de lo que es, más que una categorización, un, a, a un punto de vista, sobre lo que es, la etnicidad latina. Nosotros lo ampliamos un poco, primero, lo, distinguimos la noción, de etnicidad, de la noción de raza, y hacemos una crítica fuerte, de la noción tradicional de raza. No voy a entrar en los detalles, eso está en el artículo. Es sucinto, pero, bastante, bastante directo, y claro, nuestro ataque, a la noción de raza. Y, transicionamos, desde esa crítica, la noción de raza, a una noción, mucho más cultural, no, no, biológica, que es la noción, de etnicidad, y ahí, ahí sí nos basamos, en algunas ideas, que son de Jorge Gracia, que tienen como trasfondo, la noción, biergensteiniana, del filósofo, Ludwig Wittgenstein, de parecido de familia. Y, con esa noción, de parecido de familia, tratamos de, tener, de, acuñar, una idea, de etnicidad, que tiene varias ventajas, desde el punto de vista teórico, pero que además, abre la puerta, a esta exploración, de intuiciones diversas, para entender, lo que puede ser la, la heroicidad. Y, luego, allí, nos movemos, a un análisis, que tiene que ver, con la historia, y esto lo voy a contar Gabriela, tiene que ver, con la historia, de nuestro proyecto, de estos cuatro años, que es el recuperar, dentro de lo que nosotros, consideramos, es una etnicidad, latinoamericana, recuperar, historias, de la heroicidad, en artículos, de las publicaciones pasadas. Y aquí, la dejo a ver. Bueno, gracias. Un poco también, el análisis, viene por parte de, basándonos en Crenshaw, que hablaba de, la noción, de interseccionalidad. Esta noción, fue una noción, acuñada, aunque fue usada, durante décadas, fue acuñada, básicamente, a principios del, del año 2000, donde se habla, de la intersección, para hablar, de identidad, se habla de la intersección, de raza, de género, de preferencia sexual, de nacionalidad, de lenguaje, etcétera. Que es lo que constituye, la identidad, no solamente de personas, sino también de grupos. Entonces, lo que decidimos hacer, con Marcelo, es, nosotros trabajamos, como todos, ustedes creo que saben, trabajamos en el hemisferio norte, trabajamos en Estados Unidos, donde, parece haber, un entendimiento, general, sobre qué es la latinidad. Cuando, en realidad, los grupos, de personas, que, se nos identifican, como latinos, tenemos muchas preguntas, con respecto a, qué hace, que uno sea latino. Y cuáles son esos rasgos, que hacen que, nos identifiquen, como latinos. Cuando uno va a países en Latinoamérica, por supuesto, la idea de latinidad, es muy distinta, y no necesariamente, implica, que todos tenemos, los mismos gustos, la misma manera de, de pensar, la misma manera de actuar, ni lucimos, de la misma manera. Entonces, lo que quisimos hacer, en este artículo, que espero les guste, es, bucear, cuál, qué, nociones, de heroicidad, se encuentran, entre la gente, decimos, la gente común, digamos, entre, la gente, diaria, la gente, de la cotidianidad, de la, que vive todo, digamos, cada uno de nosotros, y los grupos, en los cuales pertenecemos. Entonces, lo que, lo que hicimos, fue, buscar, en, la, el, en nuestro, ¿cómo se llama? La publicación, del año anterior, ¿cuáles eran las nociones, de heroicidad, de mujeres? Digamos, ¿cuáles fueron, cuáles eran las características, en cada artículo, de lo que era la heroicidad, de las mujeres? Buscando también, en, buceando, las historias, de, de mujeres heroicas. Y es así que, nos concentramos, en trabajos, que hablan desde, por ejemplo, la llorona, la idea, el mito de la llorona, en distintos países de Latinoamérica, pasando por, Carmelo Starrich, que está, que analiza, la película Roma, etcétera, etcétera. Entonces, lo tomamos, de muy diversos, puntos de vista, cómo es que se entiende, la heroicidad, de las mujeres, pero no solamente, basándonos, en la idea de género, sino también, en la idea, de raza. Y ahí analizamos, perdón, no basándonos, en la idea de raza, y cómo la etnicidad, es algo en el cual, nos tenemos que basar, para entender, la heroicidad, también de género, y descartar, estas ideas, eurocéntricas, y colonizadoras, de lo que es, la raza. Cómo la etnia, es lo que tenemos que tener en cuenta, y no una noción, completamente artificial, que es el de raza. Entonces, en base a eso, ya creo que me fui de tiempo, nos hemos pasado, los invitamos a leer, el artículo, que creo ha salido, interesante. Gracias. Gracias Marcelo, gracias Gabriela. Bien, muy bueno. Seguimos. Heroínas, a la italiana, narrativas que reparan. Sara Miula. Hola, buenos días a todos. Bueno, primero agradecer mucho, a esta oportunidad, de nueva publicación, y yo voy a contarles un poco, voy a compartir con ustedes, un poco cómo se fue hilando, cómo fui tejiendo, esta idea de artículo, es un artículo medio largo, así que espero haber seleccionado, como las partes más importantes, para interesarlos, y que puedan ir a leerlo. Empecé a pensar, en algunas cuestiones, el momento que atravesamos ahora, un momento de incertidumbre, un momento, donde no sabemos, todavía lo que va a pasar, porque no tenemos mucho parámetro, porque no pasó antes, entonces, cómo se proyecta, cuando no tenés este, y pensé, no soy tampoco la primera, en esta comparación, entre la pandemia COVID-19, y la segunda guerra mundial, y pensé ahí, que, en ese momento, otro momento, de la humanidad, de la historia de la humanidad, también con incertidumbres, y sobre las ruinas, de las ciudades bombardeadas, empiezan a aparecer relatos, narrativas que reparan, narrativas esperanzadas, testigos de una época, pero que también, no tienen un final unívoco, no tienen tintas de predestinación, esto estoy hablando del neorrealismo italiano, que es lo primero que se nos viene, un poco, a la cabeza, ¿no? Al decir de Bassin, cuando habla del neorrealismo italiano, habla de una época trágica, del humanismo rebelde, ¿no? Me pareció como una idea, como muy interesante. A partir de ahí, empezar a ver que, bueno, que sí, durante el dirigismo fascista, el fascismo permitió, que se interesó, particularmente por el cine, pero las producciones de esa época, eran filmes de porneorables, melodramáticos, grandilocuentes, a películas de teléfono blanco, que le encantaban al luche. Pero en reacción a este tiempo, empieza a funcionar, esta corriente, del neorrealista, con una cosa, este, novedosa, nueva, tanto de su temática, como de su estética, ¿no? Una estética cuasi documental, que aporta averismo, contra esto otro, tan armado, de las producciones, que se estaban, propias del fascismo, ¿no? Esta renovación, tiene que ver también, con el, con las heroínas, a la italiana, que nos empieza a traer, el neorrealismo. Estas heroínas, que son incondicionales, que son indóciles, y que son al mismo tiempo, heroínas, víctimas y villanas. Yo, tomo, Roma, Ciudad Abierta, de Rossellini, y ahí, yo no sé si ustedes recuerdan, tenemos a una Pina, que es un personaje, amoroso, tenemos, pero también tenemos una Marina, que es esta traidora, víctima y villana, que para, para, para escapar de la pobreza, decide aliarse con los alemanes, y es la que termina, traicionando a estos miembros, de la resistencia. Tomo, ladrón de bicicletas, de, de Sica, también, de ahí tenemos a una María, este, que es la esposa de Richie, del protagonista, que, que decide vender toda la sábana de la casa, para que, este hombre recupere la bicicleta, que estaba empeñada, porque no tenían un peso para comer, al principio de la película, antes del robo. Y la madre del supuesto ladrón, bueno, muchos de estos personajes, de, de víctimas, villanas, heroínas y víctimas, que impone un poco, impone, que propone, que trae, que nos trae inéditas al neorrealismo. También decir que, en este hilado, empiezo a pensar, bueno, y el neorrealismo queda al guarbo, o cómo se recuperan las cuestiones propias del neorrealismo. Y seguramente, es un antecedente obligado, de los westerns italianos, que aparecerían en la década del 60 y del 70. Esto es interesante, porque, estos dos movimientos, bueno, el spaghetti western, ya más como género, tienen una discusión sostenida, establecen una discusión sostenida, por esas formas que no les son propias. Lo hace el neorrealismo, en contra de este cine fascista, grandilocuente, y lo va a hacer el spaghetti western, contra las formas del cine western norteamericano, el western más clásico. Esto me parece que es la cuestión clave, en el western norteamericano, el cowboy es un caballero andante, siempre está en valor lo mítico, el orden, lo justo, lo moral, bueno, en su primo italiano no, todo lo contrario, o un poco todo lo contrario. Va a ser el antihéroe, el héroe del western italiano. Pero sin embargo, bueno, hay muchas cosas de retórica, que parecen que tienen esta misma mirada, tanto en el western estadounidense, como en el spaghetti, sobre, hasta que aparece Sergio Leone. Entonces, esta retórica, ya se empieza a cambiar, ya se empieza a cambiar, con un estilo visual propio, que es lo que trae, Sergio Leone, ¿no? Bueno, el abuso de zooms, esos planos que se van achicando, 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 en el momento de los duelos, ¿no? Una mirada completamente estética nueva. Ahora, hay algunas cuestiones más que son interesantes. Yo, en el texto, recorro un poco la trilogía del dólar, que es lo más, lo más clave, de la filmografía de Leone. Y, por ejemplo, en el bueno, el malo y el feo, es muy interesante el mensaje antibélico, por ejemplo, ¿no? Este, para retomar, el duelo final, por el botín de oro de esa película, se desarrolla sobre un cementerio, cementerio de soldados, de la guerra civil, de la guerra de secesión. Entonces, ahí el mensaje antibélico, me parece que es súper interesante. Y pienso también, pienso también, en los estereotipos femeninos, a los que planteaba, o que nos presentaban, los western estadounidenses, que los estereotipos femeninos básicos son dos. O está la mujer virtuosa, virgen, impoluta, o la prostituta de salón, ¿no? Son los dos como. Pero, ¿qué nos va a traer el western italiano? El western italiano va a anclar de vuelta, en esas heroínas, víctimas, villanas, todo al mismo tiempo. Es verdad, que Leone, no tiene como una cosa muy de mujer, en estas tres películas, en la trilogía del dólar, pero hay personajes que son interesantes. Marisol, Consuelo Baxter, ¿sí? Son personajes esto, víctimas, villanas, es muy bueno el personaje de Consuelo Baxter, en el momento, el esposo sale antes, el esposo se rinde, el esposo se entrega, y ella sale gritando como una loca, que tus hermanos y tú mueran escupiendo sangre, ¿no? otro lugar de, va a morir acribillada, pero no importa, el esposo había salido dos segundos antes entregándose desarmado, ella sale como una demente. Estas cosas me parece que son interesantes. Tengo dos o tres notas al margen, esto muy breve, dos o tres notas al margen, con respecto al homoerotismo, en las películas de vaqueros, tanto en las estadounidenses, como en las italianas, esto es súper interesante, esta mirada, de que el vaquero es queer, es raro, no encaja, se resiste a la comunidad, evita los lazos duraledos con las mujeres, pero adopta lazos sólidos, como una roca, con parejas del mismo sexo. Y esto también es otro mensaje interesante de los huestas. Ya los habíamos contado, de los huestas italianos, ya los habíamos contado, con mensaje antibélico, y ahora también, con esta situación, si se quiere, de igualdad, entre relaciones amorosas, entre personas del mismo sexo, y el desafío a las masculinidades tradicionales. Y pensaba en otra idea, que ya termino, no sé cómo estoy, pero ya termino, pensaba en otra idea, que tiene que ver con, si el 2020 fue neorrealista, si el 2020, nosotros lo vivimos como neorrealista, el escombro, de lo que solíamos tener, y pienso, si el 2021 fue un espagueti western, donde hubo corrupciones mercenarias, donde hubo nihilismo, donde hubo escepticismo, donde un egoísmo, de boicot, sobre las vacunas, que eran las que mostraron ser salvadoras. Y para terminar ahí, un poco, yo lo que pensaba era, bueno, que fue también un comentario, de otros expositores, ¿cómo salimos de esta? Si estamos saliendo, ¿cómo salimos de esta? ¿Salimos iguales? ¿Salimos mejores? ¿Salimos más amorosos? ¿Salimos más solidarios? ¿O nos vamos a mantener en la misma, como sociedad, sin cuestionarnos, sin preguntarnos, sin mejorar? ¿No? Y pienso que nada es como antes, y en ese sentido, como ya sabemos que nada es como antes, no debería serlo. Y me parece que generar estos cambios, y generar estas preguntas, y generar incluso estos textos, para seguirnos interrogando, sobre la sociedad que queremos, en un momento de crisis, es súper importante. Bueno, nada más. Muchas gracias, Sara. Excelente. Muy bien. Seguimos. Tengo que contarte algo, narrativa desde el aislamiento y el archivo, de Andrés Olaizona. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Gabriel, Tomás, Gabriela y Marcelo, por esta nueva oportunidad, de poder participar en el número. También agradecer a la Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo, y a Columbia College of Chicago, donde una vez más, nos invita a participar en estos volúmenes. Bueno, voy a compartir pantalla, sobre todo porque mi artículo, y ahora voy a leer muy poquito, algunos aspectos de ello, trata sobre un libro-álbum. Los invito a todos y a todas a leer todos los artículos de este número, y simplemente voy a resumir algunos aspectos que ya están en el artículo. Y bueno, comienzo. Bueno, como dijo Gabriel, el artículo ya va, tengo que contarte algo, narrativas del aislamiento y el archivo, y podríamos comenzar diciendo que, en algún momento de estos primeros meses del aislamiento social preventivo obligatorio, debido a la pandemia del COVID, un papel se deslizó por debajo de la puerta del departamento de la artista plástica e ilustradora, Agustina Recaita, y tienen uno de sus últimos trabajos. Y ese papel era una nota manuscrita, y su mensaje era ilegible. Agustina nos cuenta que solo lograba reconocer el nombre Nelly, en la esquina superior. ¿Y quién era Nelly? Bueno, Nelly tenía 86 años, era hipacúsica, y fue la vecina de Recaite, los primeros siete meses del aislamiento. Y días antes del confinamiento, Nelly perdió sus audífonos, y no pudo realizar los trámites necesarios para conseguir otros. Por lo tanto, Nelly quedó doblemente aislada, sola y sorda. Necesitaba ayuda con la compra de comestibles y medicamentos, pero también con los trámites de jubilación y un montón de otras cuestiones cotidianas. Y fue entonces cuando apareció esta primera nota. Recaite nos relata, cito, con el correo de los días y la frecuencia de los mensajes, la letra rígida y angular propia del desuso y el desgaste natural de la vejez, empezó a mejorar las notas que en un principio eran solo un pedido de ayuda, ahora venían acompañadas de comidas caseras, rompe su juventud, saludos por el día del amigo y sugerencias de números para jugarle a la quiniela. Fin de cita. Poco a poco con cada nota, con cada presente, se fue consolidando una relación de amistad, una relación de afecto entre Recaite y Nelly, y la artista comenzó a visitar el departamento de su vecina para compartir charlas, recuerdos e historias. Recaite fue recolectando las notas de Nelly, transcribiéndoles para componer a su vez otro objeto texto. A lo largo de las visitas a su vecina, la artista fue además tomando fotografías del departamento de Nelly, de sus recuerdos, creencias y amores materializados en estampitas, calendarios, adornos y fotos. Recaite no solo fue conformando un archivo de ese vínculo con Nelly, sino que también comienza a registrar los documentos valiosos que su vecina ha guardado a lo largo de toda su vida. Y todas estas charlas, todas estas visitas y las fotografías, las notas también, empezaron a desplegar su potencial estético. A partir de todos estos materiales, tanto afectivos, físicos como sensoriales, Recaite comienza a componer el libro-álbum Tengo que contarte algo, el cual está integrado por las fotografías, pero también por los textos, transcripciones y dibujos de Recaite. El libro tiene una sección de introducción, que justamente un poco resume lo que acabamos de decir, que comienza con una frase, simplemente por debajo de la puerta se desliza un papel, e inmediatamente vemos un dibujo de Recaite, que son dos puertas vecinas que representan, una de ellas son los departamentos tipo PH donde vivían Nelly y Agustina. En la siguiente página nos cuenta justamente toda esta narración que acabamos de contar, y cómo comenzó justamente a forjarse esa amistad, y cómo comenzó a forjarse ese proyecto artístico. Entonces ahora simplemente podemos revisar algunas de las cuestiones que están compuestas de este libro-álbum. Una de ellas, justamente acá tenemos de nuevo la primera nota de Nelly, y una de ellas son todas estas notas que se van a ir articulando de diferentes maneras. Y un aspecto principal son justamente las fotografías del departamento de Nelly, que van a construir un espacio en donde el tiempo se ha detenido. Desde algún momento del pasado parece que estos objetos que están reflejados en las fotos van a estar rodeados de algo antiguo, pero que instauran un momento histórico en donde aparentemente se disolvió el paso de las horas. Los adornos e imágenes religiosas sobre los muebles, las fotografías familiares colgadas y las guardadas en álbumes, los imanes pegados en la heladera, son a la vez colecciones de archivo y de museo, pero también en su reproducción fotográfica, son los materiales del proyecto artístico. Otro justamente de los, además de los textos que tiene, que está conformada de la propia artista, son las transcripciones de las palabras de Nelly. El primer texto de Nelly, justamente se va a relacionar directamente con el contexto, cito, no vi la tele porque estoy cansada, pero dicen que está muriendo la gente un montón por esa enfermedad, no sé qué es, es un virus, fin de cita. Y después van a seguir una serie de textos que van a asumir esa atmósfera temporal, que van a emanar de las fotografías de Nelly, y que reproducen frases sin ninguna referencia histórica, pero que podrían haber sido dichas justamente por cualquier persona adulta mayor que transcurre la mayoría de sus días en soledad. Acá tenemos algunas de las frases que se suscitan de las charlas, de las visitas entre Agustina y Nelly. Otro de los aspectos centrales del libro-álbum es que en siete páginas del libro-álbum vamos a encontrar los dibujos de Recaite. Los dibujos de Recaite están estructurados de la siguiente manera, la caligrafía de Nelly es traspuesta de un medio a otro, de un fragmento de papel cortado para una nota o un soporte de dibujo. A su vez, el objetivo de estas palabras desplegadas se va a ir transformando, de presentarse exclusivamente como instrumental, pedir ayuda, saludar, transmitir, transmitir información. Al objeto de la letra se le va a sumar una variable estética. Evidentemente van a colindar gramáticas, o sea, la del objeto verbal, la frase en español escrita por Nelly, y la del objeto visual, el dibujo de Recaite. Los dibujos van a ir rememorando la superficie de un pizarrón escolar sobre la que la letra de Nelly se desplaza en lo que parece ser una tiza blanca. Recaite explica el procedimiento, cito, primero cubro toda la superficie del soporte con carbonilla negra y después voy retirando el material como siguiendo la huella de Nelly. Acá tenemos todos los dibujos de Recaite en el proyecto. Entonces, ¿qué podemos ir diciendo para finalizar? La casa de Nelly es un archivo justamente que se vio dinamizada por la mirada de Recaite a través de los espacios y tiempos que englobaba, y de ese recorrido, de ese archivo, se compuso un libro álbum, un poema verbal y visual. Y finalmente, para cerrar, en la página 45, la anteúltima del proyecto, cuatro palabras resuenan sobre el fondo blanco, y nos permite leer también otra trayectoria intermedial de la que hemos hecho, que son las palabras de Nelly, yo soy feliz acá. El despliegue de los materiales del archivo de y sobre Nelly, sus palabras, hacen que la vejez y su realidad también adquiera otros matices, lejos de ser su ordenamiento, la felicidad también se asume como un elemento constitutivo de esa experiencia vital. Nelly es feliz en ese espacio, atemporal, rodeada de recuerdos y objetos. Tengo que preguntarte algo, finalmente, se compone con y a partir de los materiales de archivo, los del artista que toma fotografías, que transcribe las palabras de la anciana, que recolecta notas y compone dibujos a partir de ellas, y los de Nelly, que atesora en forma de estampas e imágenes religiosas y fotos familiares. Con estos materiales, Recaite narra una historia acerca del aislamiento, la vejez y la soledad. Muchas gracias. Excelente Andrés, como siempre, muy bueno, y gracias. Muchas gracias. Muy bien. Seguimos entonces. De la audiovisual, la realidad y viceversa, mujeres heroínas. Mónica Grube. Mónica, cuando quieras. Bien, muchísimas gracias por esta convocatoria, este nuevo volumen, Gabriel, Marcelo, Gabriela, Tomás, y a la Universidad de Palermo por este espacio que nos brinda para poder reflexionar libremente sobre distintos temas. Bueno, ante todo, comentar que cuando vi la serie Epidemia, lo primero que hice, así como arrancó, fue ponerla en pausa y buscar el año de producción, porque me parecía, no entendía cómo la estaban transmitiendo en el momento de pandemia, y tenía tanta relación. Y bueno, y acá fue lo que a mí en realidad me terminó por enganchar. Entonces, voy a leer algunas cosas para ceñirme al tiempo. El trabajo se llama Del audiovisual a la realidad y viceversa, Mujeres heroicas, Epidemia, de Ian Launet Turchion. Desde, bueno, hace pocos años nos tocó vivir una época inusitada que sorprendió al planeta entero con la pandemia, y a mí me parecía que estaba viviendo una película de ciencia ficción, casi una pesadilla de la cual no me podía levantar. El mundo tuvo que confinarse, creo que nos pasó a todos además, y suspender todo tipo de actividades. Este periodo de aislamiento social obligatorio nos privó no solo de salir de nuestros hogares, de ver a nuestros familiares, sobre todo a nuestros adultos mayores, asistir a nuestros trabajos y casas de estudio, y lo más triste, darles el último adiós a nuestros seres queridos. Cayeron obviamente todas las certezas, y el miedo se adueñó de nuestras vidas. Una vez más tuvimos la certeza de la fragilidad de la existencia humana, y una vez más el arte parecía haberse anticipado. Bueno, en abril del 2021, TNT estrenaba la serie canadiense Epidemia, y su argumento no dejaba de sorprendernos. En la ciudad de Montreal, un virus ataca a la población, se manifiesta con síntomas similares a la gripe, afectando las vías respiratorias, los pacientes se mueren en pocos días, los médicos desconcertados juegan una carrera contra reloj para aislar a los afectados, identificar el agente viral, determinar cómo se contagia y conseguir una cura. Toda semejanza es terrible. Sin embargo, pronto todo escapa del control humano y se transforma en una epidemia. El COVA, coronavirus virulento americano. Ahí fue donde yo paré, hice pausa y me puse a buscar el año de producción. ¿Qué hace estragos en la población? La doctora Anne-Marie Leclerc, directora del Laboratorio de Emergencia de Salud Pública, deberá enfrentar no solo un desastre en cierne, sino también a un aparato burocrático que limita su accionar. ¿Buscar la cura para Chloe? ¿Fue la esposa, perdón, la amante de su esposo gravemente enferma? ¿Arriesgarse a utilizar fármacos que aún no han sido englobados con seres humanos? ¿Desafiar a las autoridades en pos de un bien mayor? Bueno, estos son los obstáculos a los que debe enfrentarse nuestra heroína. Sigue la línea trazada por otras series antecesoras, una serie belga llamada Cordon, que se emitió entre 2014 y 2016, la serie norteamericana Containment de 2016, y Epidemia vuelve a transitar por el mismo camino, abrevando en ellas para recrear una historia similar, solo que esta vez ambientada en Montreal, Canadá, y anticipando la pandemia de COVID-19. Bueno, entonces, en este trabajo lo que nos propusimos fue analizar esta producción, integrada por 10 episodios, y nuestro interés era estudiar la construcción de la figura femenina. Anne-Marie Leclerc, la verdadera heroína de la serie, pero además yo quería abordar la presencia de otras mujeres que ocupan roles muy importantes dentro del relato. En primer lugar, su infatigable y sagaz colaboradora Nelly, la doctora Chloe Roy-Bellanger, y Jenny B. Levesque, entre otras, que cada una, desde su lugar, defenderá la vida, el amor, y a sus seres amados, tejiendo relaciones que yo las denominé, que van desde la ficción a la realidad, y viceversa. Bueno, no me dejaba de sorprender la semejanza de esos hechos que vivimos durante el periodo de aislamiento social preventivo obligatorio, el aislamiento, el temor al contagio, la mirada de desconfianza de todo aquel que caminaba cerca de nosotros, la especulación en la venta de barbijos en el 95, las videoconferencias con familiares y amigos, la falta de un fármaco que ponga fin al flagelo. Como tantas otras veces, una pregunta sobrevuela nuestras reflexiones. ¿Qué es capaz de vilumbrar el artista que le permite anticipar las circunstancias de su época? Vienen a nuestra mente nombres tales como Leonardo da Vinci, con el cohete, el submarino, y otros tantos prodigios que se anticiparon a su época, autores de relatos de ciencia ficción, artistas plásticos como nuestra Raquel Forner, directores de cine, coreógrafos, etc., que anticiparon antes que el resto lo que sucedería en un futuro más cerca de lo imaginado. Marc Ferro sostiene, y cito, al interpretar un papel activo contrapuesto a la historia oficial, el cine se convierte de este modo en un agente de la historia y puede motivar una toma de conciencia. Fin de cita. Consideramos que sus precisiones resultan pertinentes también para las teleseries y el caso que nos ocupa. La actual proliferación de plataformas y series da cuenta de la gran expansión que han tenido estos productos en los últimos tiempos. Sin temor a equivocarnos, podríamos afirmar que las series son a nuestro tiempo lo que otrora fuese el cine a su época de oro. Los presupuestos que se dedican a la realización de series tientan cada vez más a directores y actores de cine para probar este formato. Recepcionadas en la intimidad del hogar, en el televisor, provistas de plataformas streaming, vistas online o descargadas en sitios ilegales, visionadas en tabletos celulares, fascinan por igual a un público consumidor exigente. Ya que, como nos recuerda Grandío Pérez, cito, las series son capaces de ofrecer historias llenas de valores y sensaciones que forcan la identidad de manera individual y también colectiva, como conciencia grupal, una característica identitaria de los fenómenos fan. Fin de cita. En una época en la cual el avance del feminismo y el empoderamiento de la mujer derriba estructuras y erosiona los sistemas, ¿cuál es el lugar que ocupan las mujeres en esta serie? ¿Cómo dialogan las producciones audiovisuales con el presente? ¿Qué cambios se suscitan en los roles femeninos? ¿Cómo se dibuja el arco de crecimiento de la heroína? ¿Cuál es su línea ética? ¿Qué riesgos está dispuesta a tomar la responsable sanitaria de un país? ¿Y cuáles son las prioridades cuando una situación epidémica pone en riesgo a todo un sistema? Estas preguntas, entre otras, conducirán nuestra búsqueda. Los invito a leer el artículo completo. Muchas gracias. Gracias, Mónica. Creo que a todos nos pasó lo mismo cuando vimos la serie esa. Cuando apareció. Tremendo. Muchas gracias. Bien, continuamos, por favor. Contarnos, mostrarnos de maneras otras. La experiencia de la cartelera tan feminista. Karina Sama y cartelera perfecta. Karina, compañeras, cuando gusten. Hola, buenos días, compañeras. Muchas gracias de nuevo por estar acá, todos juntos. Voy a leer un poquito el comienzo como para presentar por ahí en breve. Cartelera Transfeminista es un colectivo autogestivo de cineastas autoconvocades que busca apoyar, promover, difundir al cine de mujeres, lesbianas y otras identidades no hegemónicas, tal como expresa el catálogo de la presentación. Surge a fines de 2019 de una coincidencia de estrenos cinematográficos en el Cinecomón de la Ciudad de Buenos Aires, que reúne por primera vez a una cartelera completa de feminidades y se consolida a partir del aislamiento preventivo obligatorio decretado en marzo del 2020. Justamente quería presentarles a un par de las culpables de que estemos en esta situación, que sería Amparo Aguilar y Marilina. Amparo está aquí con nosotros, somos un grupo bastante heterogéneo de femineidades, no hegemónicas, para promover un poco el cine. Amparo, ¿estás ahí? Amparo, ¿vos me escuchás? Hola, hola. Ahora sí. Muy bien. Buen día. ¿Cómo están todos? Gracias por este espacio. Bueno, a mí me toca cortísimo, voy a tratar de cumplir con eso. Como contaba Karina, somos un espacio autogestivo de mujeres lesbianas y esperamos que pronto en el tiempo no binarias y trans nos acompañen también, puedan acceder esencialmente a los fondos de fomento para producir. La cartelera se conformó ante la sorpresa de habernos encontrado una serie de estrenos nacionales en los márgenes de la cartelera porteña, porque estábamos estrenando sobre diciembre, que suele ser un momento un poco bajo de espectadores, y la sorpresa en todo caso que tuvimos es que había muchísima avidez por ver nuestras películas que, así como marcan las estadísticas, las pocas estadísticas que hay, no somos mayoría, las mujeres lesbianas y otras identidades no hegemónicas, dirigiendo. En general, la proporción de participación en los fondos públicos es alrededor de un 80-20 entre masculinidades y otras identidades, el 20 es el nuestro, y un poco lo que descubrimos es que, bueno, esa primera fractura en el techo de cristal, que es poder acceder a los fondos para poder producir, después necesitaba de un empujón más que era cómo generar una relación con las audiencias que hiciera que nuestras películas se vean, y que por ende podamos empezar a discutir representaciones a partir de otras representaciones, o sea, no es solo el recorrido individual de las películas y de los proyectos en relación al gusto de que nuestras películas se vean, que por supuesto existe, sino la posibilidad de generar, de profundizar los debates desde la práctica. Un poco eso es lo que intentamos hacer con cartelera, nuestro recorrido da cuenta de que hay un interés, que por ahí es curiosa la distancia entre la política pública y lo que de hecho sucede en el campo, digamos, porque son todas las películas que conforman la cartelera, películas que han tenido en relación a la media de espectadores que se espera para documentales independientes, o para ficciones de bajo presupuesto, que es en general lo que mujeres y disidencias accedemos, medias de espectadores muy altas, con circuitos y vida de las películas muy extendidos en relación a lo que suele suceder en la industria, y a partir de ahí entonces empezamos en primera instancia a difundir nuestras películas de manera conjunta y a tratar de generar una sinergia de públicos que pudiera ir acompañando las otras películas y ir circulando sobre estos nuevos contenidos, y más tarde empezamos a organizarnos en función de producir cierta actividad reflexiva sobre nuestras producciones anteriores y sobre todo pensando en qué iba a suceder con lo que produjéramos hacia adelante. Así es que nos organizamos como grupo, empezamos a trabajar en una serie de comisiones que Karina va a contar, así que no me voy a explayar demasiado, pero encontramos una particularidad que es un poco la que genera que estemos hoy aquí impulsadas por Karina, que tiene que ver con la necesidad de reflexionar y producir material crítico sobre nuestras películas y sobre quienes nos antecedieron, y entonces empezar a pensar si hay manera de sistematizar nuestras prácticas hacia adelante en relación a las películas futuras. Conformamos un grupo de reflexión donde tratamos de armar una filmografía, un recorrido crítico de textos y de filmografía sobre qué es lo que sucedió en el cine hecho por mujeres u otras identidades antes de nosotras. No es que no hay, pero cuesta encontrarlo en las currículas lamentablemente, muchas de nosotras descubrimos que habíamos tenido que formar nuestra mirada sin tener referencias o teniendo que tomar referencias masculinas, entonces empezar a pensar esto, los esquemas que existen para analizar la perspectiva de género en las películas, que son en general bastante básicos y elementales, aún así son sorprendentes porque no había otros. Empezar a armar un cuerpo de estudio es una de nuestras tareas más interesantes y lo que nos está permitiendo hacia las siguientes películas pensar nuestra producción tratando de entender si aquello que entendemos como narrativa clásica, si aquello que se interpreta incluso como limitante de acceso para los fondos públicos, es un paradigma sobre el que nos interesa montarnos o no. Si es un paradigma que construimos y al que adscribimos, es un paradigma que tiene que ver con una narratividad del orden de lo patriarcal, con una estructura vertical, con una serie de requerimientos en relación a las formas del conflicto dramático que quizá poco tienen que ver con nuestras formas de tejer y de imaginar los intersticios en que se construye una obra. Entonces ese viene siendo nuestro trabajo, creo que estoy larga de tiempo, Turca, me voy a callar y te voy a dejar. Hola, bueno, no sé si Marilina se puede activar y bueno, un poco ya contó Amparo en qué se conforma, en qué nos conformamos, que son tres grupos, en grupo reflexión, grupo... Ah, ahí está Marilina. Grupo reflexión, grupo de distribución y grupo de redes. No sé si querés cerrar un poco el tema de reflexión, Mari. Ellas son dos de nuestras primeras integrantes y de quienes tienen el puntapié. Creo que ya lo explicó bastante Amparo. Por ahí agregar que una de las primeras cosas por las cuales empezamos el grupo fue para pensar en las palabras que le pusimos de nombre a la cartelera, que se llamó cartelera y antes se llamaba feminista y dábamos vueltas sobre esas palabras porque justamente cuando se crea el grupo empezamos a estar en pandemia y bueno, esta cosa de bueno, qué es la cartelera ahora, porque todo pasó a ser virtual y ya no estaba esta cosa de bueno, una semana en el cine y hay que hacer toda esa fuerza. Y también teníamos preguntas en torno a feminismos. O sea, me parece que lo que hicimos fue un gesto que se puede nombrar como feminista o transfeminista, pero nos preguntábamos acerca del contenido de las películas. ¿Qué pasa? Ahí como que empezó a entrar en disputa. Bueno, tienen que ser películas que tengan contenido explícitamente que nosotros consideramos feminista o transfeminista. Bueno, entonces eso fue como un poco el puntapié de por qué arrancamos Reflexión. A Reflexión se le fue sumando, claro está, esto de que al ser, creo que la primera vez que yo me juntaba con tantas otras directoras o tantos otros directores para sumar como lo no binario que después fue apareciendo. Nada, como que se empezó a dar esta charla de bueno, qué películas nos gustaban, cuáles habían sido medio de las influencias y empezar a pensar y a leer bueno, qué cine feminista se había hecho o qué cine hecho por mujeres, más concretamente, se había hecho. Y eso es un poco lo que se fue estructurando en Reflexión, como esas dos cositas, que de hecho siguen hasta hoy porque ahora estamos en proceso de cambio de nombre, no sé si lo habrán dicho, yo llegué un poco tarde porque no entraba a mi compu, pero bueno, nada, hago simplemente esta intervención. Actualmente somos 28 las integrantes, les integrantes, y como las chicas se hablaron un poco de la construcción del cine, pero también, sobre todo, la base nuestra es la exhibición y la distribución de este cine. Entonces, pensar de qué maneras otras exhibir y distribuir un cine que se considere transfeminista fuera de ese cine capitalista patriarcal y hegemónico que ya estaba construido y constituido. Entonces, cómo pensar formas otras de trabajar. Y una de las formas que... O sea, son todas pruebas. Nosotras estamos probando formas y en eso se radica nuestra novedad, en que nos transformamos en gerundio. Y ir buscando formas otras, ir haciendo y estableciendo nuevas formas para ver cómo cómo le escapamos y cómo encontramos nuestro público. Y en ese transitar los espectadores se fueron transformando en proactivos. Entonces, empezamos a llevar las películas directamente a su propio público y el propio público va buscando algunas u otras formas de que las películas lleguen a gente que quieren y que creen que necesitan ver esas películas. Ese público proactivo se fue dando a partir del tiempo. Pero básicamente estamos tratando de movernos de esa concepción y de buscar esa palabra básica que ya les fui comentando en las anteriores exposiciones, que es la nostredad y de cómo implementar esa nostredad y no la otredad en los distintos espacios. En la construcción de nuestro cine, en cómo vamos a pensar en esos guiones, cómo hacer nuestro cine, cómo pensar en las prácticas dentro de la realización y cómo llevarlo a la exhibición y la distribución de nuestro cine. Entonces, siempre la nostredad presente y cómo ir tratando de hacer de esta manera más horizontal estas nuevas formas de construcciones narrativas. Bueno, me parece que nos excedimos un poquito en el tiempo, pero queríamos mostrarnos de que en realidad hay veces que escribimos entre varias personas y que en realidad después termina siendo una sola cara. Y gracias a que tenemos acá a Amparo y a Mari pueden ver cuál es la gente que está detrás de estas prácticas. Muy bien, muchísimas gracias a las tres por la exposición. Muy interesante todo. Y mucha suerte con la cartelera. Bueno, seguimos. Heroínas en la ficción televisiva. El caso Station Eleven de Laura García. Hola. Laura, ¿cuándo vos? Perfecto. ¿Se me escucha bien? Espero que sí. Bueno, voy a ir comenzando. Mi nombre es Laura, como ya me estaba presentando Gabriel. Primero quisiera agradecer también esta oportunidad de haber colaborado con ustedes en este número. Yo todavía soy investigadora predoctoral y, bueno, estoy haciendo una tesis sobre series de televisión. Entonces, cuando conocí el tema de este nuevo número, del camino de la heroína, me parecía una buena oportunidad para explorar ya no solo el papel de las heroínas en la ficción, sino además poder hacerlo bajo el prisma de una situación post-pandémica. Y es que, bueno, como también ya han señalado algunas de las compañeras, con la aparición de las plataformas de vídeo bajo demanda, se puede decir que ha aumentado considerablemente esa producción de ficciones televisivas, ¿no? Pero también ha aumentado el número de relatos y de relatos que han sido tanto protagonizados como creados por mujeres. Y por esta razón podemos pensar que nos encontramos ante una nueva edad dorada de la televisión, ¿no? Donde ya la heroicidad ha dejado de ser una característica exclusivamente de hombres y donde vemos que cada vez hay más producciones de mujeres heroicas que van a redefinir el significado de la heroicidad. Entonces, bueno, en este trabajo he pretendido analizar el punto de vista de las mujeres en las producciones audiovisuales con la intención de mostrar que se ha conformado un tipo de heroína que ya se está alejando del modelo de heroicidad tradicional. Durante los últimos años ha sido ampliamente señalado, ¿no? Desde diferentes puntos de vista, desde distintas áreas, que la presencia de las mujeres en la ficción ha aumentado, eso podemos darlo por sentado, y que además comienzan a estar representadas de una forma más realista y más cercana a sus experiencias. Yo en este punto consideré interesante acudir a las aportaciones de Iris Marion Young en el texto Cinco caras de la opresión, donde señaló que experimentar el imperialismo cultural supone experimentar los rasgos dominantes de la sociedad, mientras que las perspectivas particulares se invisibilizan, ¿no? Se estereotipan y además se señalan como lo otro. Entonces, bueno, según esta autora, el imperialismo cultural conlleva la universalización de la experiencia de la cultura dominante y con ello que se imponga como una norma. Esto también nos dice, supone entender que puede ser el encuentro, precisamente ese encuentro con otros grupos, lo que permita desafiar esa pretensión de universalidad. Entonces, otro tema que parece venir a colación es que tiene que ver con el protagonismo en la ficción, con que el protagonismo, digamos, en la ficción audiovisual, ese protagonismo de mujeres va a repercutir en la perspectiva sobre el rol que tiene la mujer en la sociedad, ¿no? Esto es algo de lo que también nos hablaba Simón de Bugar, que ya señaló en el segundo sexo, que las mujeres no encontraban representación ni en los grandes mitos, ni en los grandes relatos, y que si estaban representadas solían hacerse, se solían representar desde el punto de vista de los hombres, ¿no? Sobre lo que la mujer era o lo que debía ser. Entonces, bueno, vemos que en el momento en el que las mujeres se comienzan a adentrar en el mundo del cine, de la televisión, su punto de vista va a conseguir una representación, digamos, más realista de las vivencias. Cada vez es más fácil, podríamos decir, encontrar ficciones donde se proponen personajes de mujeres fuertes e independientes que van a ser, por fin, lo suficientemente interesantes para protagonizar historia. Entonces, bueno, para seguir con este análisis, en este trabajo lo que hice fue acudir a un pequeño repertorio de heroína que encontramos en la ficción televisiva, comenzado, digamos, en los años 90, que quizás es esa primera, la adorada televisión, fijándome en cena a la princesa guerrera, no sé si es una serie que hayan seguido mucho aquí, pero digamos que es un modelo de heroína que se empodera utilizando la fuerza, la violencia, y esto va a ser lo que le permita luchar contra los opresores, ¿no? Se ha considerado además que esta serie, digamos, que fue un importante precedente para otras heroínas en la ficción televisiva, como pudo ser Buffy caza vampiros, la serie Dark Angel o Alias, ¿no? Entre muchas otras. Digamos que estas heroínas se caracterizaron por el uso de la fuerza y por la capacidad de ejercer violencia. Y sin embargo, con el transcurrir del tiempo, han ido conformándose otro tipo de heroínas que van a estar caracterizadas ya de una forma más realista, y cuyo empoderamiento reside en la obtención de poderes y de derechos que habían sido exclusivamente de hombres. Entonces, podríamos decir que se observa una tendencia a evitar personajes estereotipados y arquetípicos, reducidos al rol de madre, hija, esposa, entre otros, para pasar a configurar modelos de mujeres fuertes e independientes, ¿no? Que en muchas ocasiones van a luchar contra las opresiones y las desigualdades de género. Entonces, a este respecto, me parecía especialmente interesante el caso de la serie de Estación Eleven, que es una producción de HBO que se estrena en 2021. Justo a ellos les pilló grabando la serie el momento de la pandemia, entonces tuvieron que hacer un pequeño parón y luego continuar, pero digamos que la idea también ya era previa, ¿no? Se trata de un thriller de diez capítulos que nos va a llevar inevitablemente a imaginar qué hubiera ocurrido si la pandemia que todos hemos vivido durante estos últimos años hubiera tenido un mayor índice de mortalidad. De hecho, la pandemia de la que hablan aquí deja solo un 1% de supervivientes. Entonces, digamos que esta serie, que es una miniserie, por cierto, nos lleva a un mundo post-apocalíptico donde una pandemia mata a la mayoría de la población y en este escenario tan hostil, la protagonista de la historia, Kirsten, se une a un grupo de actores y de músicos que van a recorrer el mundo intentando devolverle la humanidad. Entonces, vemos que Kirsten es una heroína, ya no solo por su fuerza y su determinación, no porque tenga esa capacidad de ejercer la violencia o la fuerza, sino sobre todo porque este personaje va a intentar descubrir el significado de la vida en un mundo que parece que ha perdido todo sentido. Entonces, a través de este personaje vamos a poder analizar las características de una heroína moderna, que ya no va a destacar, como decía, por el uso de la fuerza o la violencia. Y la particularidad de esta heroína va a radicar en su empeño, como decía, por reconstruir el mundo, utilizar los elementos más significativos de la cultura y conseguir proteger el concepto de humanidad. Desde este punto de vista, digamos que esta heroína va a tener como objetivo la conservación de la cultura, como un elemento clave para salvar el progreso y el conocimiento acumulado. Y también esta además va a ser la misma forma que va a encontrar Kirsten para construir una nueva identidad. Y bueno, en definitiva, y ya voy a ir terminando, en este artículo he tenido como objetivo, vamos a decir que analizar la inclusión de la perspectiva de género en la ficción, fijando la atención en el rol de las heroínas y analizando este cambio que ha habido, digamos, entre diferentes formas de construir la heroicidad de las mujeres en la ficción televisiva. Y me ha parecido que Estación Eleven era un buen ejemplo de ello, porque además nos está situando en una situación post-pandémica y se nos genera una protagonista capaz de reponerse, superar las pérdidas e incluso de construir algo nuevo, digamos. Y eso sería todo, creo que me ha ajustado el tiempo, espero, y muchas gracias. Sí, muy bien, muy bien, gracias Laura. Muy bien, bueno, tenemos, nos quedan dos exposiciones, pero Ligita Capila no está todavía, y Carla Terán tampoco. Entonces, si les parece podemos abrir una charla, un debate, mientras las esperamos, con la consigna de que si aparecen las compañeras, cortamos, paramos, le damos una pausa al debate y las escuchamos. ¿Les parece? Muy bien. Bueno, alguien tiene que tirar la piedra de la discordia para empezar el debate. Puede esconder la mano después, si está permitido. Me parece que tenemos colegas que están desde el primer día, más allá de nosotros, que nos coordinamos, colegas que están desde el primer día, en el trabajo de investigación, y colegas que se han sumado en este volumen. Quizás a partir de ahí podemos empezar a hablar un poquito de para qué les ha servido, me parece, esta investigación en lo personal. Más allá de lo académico, y de lo profesional. Si les parece. Hola, bueno, yo te contesto. Primero, la posibilidad que es, trato de elegir temas que disfruto. Como cualquier escrito que uno encara, porque si no te gusta, si no te entusiasma, es muy difícil después de mantenerlo. Pero a mí la verdad que me ha permitido, primero, profundizar en un montón de temáticas, un montón de temáticas, desde la perspectiva y desde la mirada, con el foco puesto en las heroínas, pero un montón de revisitar películas, volverme a encontrar con personajes, y que eso uno lo lleva a las clases. Indefectiblemente lo lleva a las clases. Y me parece que esto también es un aporte del cuaderno, de la propuesta. Me llevó a refrescar un montón de conceptos, de cuestiones, sobre narrativas, sobre género, y además darle el plus de esta mirada de las heroínas. Y eso me parece que es, por lo menos para mí, este proceso y este trabajo de los cuatro años, para mí fue clave en ese sentido. Revisitar géneros, para mí, egoísta, me volví a encontrar con lo que más me gustaba, con una nueva mirada y con una nueva apertura, pero además, después, llevarlo a la clase. Y me parece que eso es valioso, ¿no? Per se. Bueno, eso nomás. Genial. Es muy difícil hacer algo, ya sea académico o profesional, por lo menos para mí, sin después que tenga un reflejo natural en las clases que damos, ¿no? Y si bien la clase que doy acá en la universidad es técnica fotográfica para cine, está bastante lejos de la reflexión, pareciera, pero no lo es. Nosotros, después de pensar todo esto, la puesta en escena, el trabajo con la luz, lo meramente técnico que pareciera, tiene como otra cosa. Tiene un aire de reflexión profunda que se refleja en lo estético sin dudas. Y así a mí también me sirve, Sara, para las clases. Comparto absolutamente. Tomás. Bueno, ya que estamos como una familia, ¿no? No hay nadie afuera, nadie nos escucha, no estamos siendo auditados. A mí todo esto me trajo un gran problema. En primer lugar, porque el primer abordaje cuando comenzamos con esto, era encontrar un dispositivo que sirviera para... que me sirviera, a mí en particular, un poco lo que decía Sara, desde lo personal, para escribir, porque yo estaba ya escribiendo una película de animación para un personaje femenino. Entonces, dije, bueno, a ver, ¿qué requiere este personaje? Obvio que uno conoce el famoso camino del héroe, los doce pasos, Joseph Kambler, Fogler, todo lo que uno enseña, ¿no? Como estábamos hablando antes. Y yo dije, bueno, necesito encontrar esos pasos. Entonces, con pensamiento masculino tradicional, dije, bueno, ¿dónde está la fórmula? Denme la receta. Empecé a ver y no había receta. Ok, si no hay receta, la voy a crear. Es decir, si hay doce pasos para el hombre, pues bien habrá doce pasos para la mujer, o quince, o dieciocho, o cuatro. Y luego de cuatro años de trabajo, de investigación, de leer todos los textos que han escrito ustedes, de leer otros textos, de revisionar los nuestros, la conclusión, que no es conclusión porque no es concluyente, pero sí es un work in progress, es, no hay pasos. No está, no hay uno, dos, tres, cuatro, A, B, C, D, E. ¿Por qué? Porque lo que encontré, y la verdad que esto es un hallazgo, es que no necesariamente la secuencialidad, no necesariamente el orden progresivo, ordenado, siempre igual, que responde a un modelo patriarcal, tiene que ser configurado para un camino femenino, o de otras, o de otras diversidades. ¿Qué me encuentro? Con que yo buscaba una fórmula para encontrarme que lo que necesitaba era una comprensión mucho más profunda sobre las infinitas ventanas o aristas o caras que tiene esto. Entonces, después de cuatro años, uno podría decir, estoy más confundido que antes. Pero lo cierto es que mis nuevas certezas tienen que, incluyen la confusión como parte de los futuros personajes que voy a componer. Y no la confusión como desde la mala prensa que tiene, sino justamente desde no comprar fórmulas, ni buscar resultados hechos, ¿no? Convirtiendo el proyecto, mis proyectos particulares, en una mezcla de narrativa más investigación. Y esa composición me llevó a re-elaborar a mis personajes, incluso a cosas que ya tenía escritas. Porque ahora descubrí, no sin cierto dolor en el camino, el dolor del aprendizaje y de cambiar modelos, que las formulaciones, que no son masculinas tradicionales, no tienen que ser variantes de estas, sino son algo completamente nuevo, ¿no? Es decir, no es otro sabor del chicle, sino que a lo mejor es aluminio. No es otro color, sino que a lo mejor es justo a menta. Entonces, buscar nuevas formas de abordaje, donde no voy a buscar opciones de un mismo abanico, sino que a lo mejor encontrar otros abanicos completamente diferentes con otras reglas. Así que ese es como mi... Digo con dolor en el sentido de que era más fácil si me hubiera encontrado una fórmula, obvio. Digo, listo, ya está. Los doce pasos del héroe, dame los doce pasos de la heroína, y sigo, ¿no? Tengo los tres actos, los puntos de giro, todo lo que están en narrativa, o enseñamos, o aplicamos, y digo, ya está. Y resulta que me encontré con que si quería ser genuino, en el sentido de no hacer un cliché, pues bien, hay que crear algo nuevo, y que no tiene reglas claras, y en ningún sentido eso está bueno. En el sentido de que lo que se viene, si nosotros lo logramos hacer, es una transformación de la realidad narrativa a partir de todo lo que ha pasado en estos tiempos. Eso es como mi abordaje. Y quería decir una cosa más, si se me permite. Ya fuera de mi texto específico, o sea, del análisis, del cierre, pero sí con el último texto cuando hablo de cripto heroínas. Un poco mensaje para Karina, para Amparo, los que están buscando nuevas ventanas. Entren a investigar qué pasa con el cripto universo. Se abren ventanas ahí para la exposición que no están centralizadas. Ahora mismo se está estrenando una película sobre plataforma NFT, protagonizada por Anthony Hopkins. ¿Qué significa? Que no es solamente un lugar alternativo, sino que ya están mirándolo desde grandes lugares. ¿Por qué? Porque el inmenso impacto que está teniendo en la sociedad. Les cuento como anécdota, está en el ensayo, Tarantino está vendiendo como NFT los fragmentos de sus películas de Kill Bill y de Pulp Fiction que no entraron en la película. Entonces hoy vos te haces socio de un fragmento de esa película. ¿Sí? Como un material aparte. Cuando veía lo que mostró Andrés, que me encantó la presentación, aparte me pareció de una ternura partiendo de ese pequeño papel. Eso mismo, para que tengan una idea de los que no han ingresado por esos mundos, se puede transformar en un NFT. Es decir, basta con que eso se suba a una red y se convierta en un algoritmo para que eso se convierta en algo que pueda estar mundialmente a disposición de todos. Ya sea la venta o no, sino que adquiere un código, un valor único, en lenguaje criollo, es como el 08 del auto. Es nuestro documento digital. Una vez que eso se transforma en un documento digital, cuyo dueño es quien lo crea y nadie más, no puede ser utilizado por nadie más. Les cuento esto porque para mí es nuevo. Yo tengo 54 años y descubrí esto. Está bien, es muy nueva la tecnología, pero para mí es algo fascinante por lo que ya veo que se está haciendo y porque es un mercado en sí mismo que no tiene las reglas del mercado tradicional del cine, lo que hablaban de sala, que hay que estar una semana porque si no te la sacan de carterera, lo que todos conocemos. Es decir, me parece que en el cripto universo hay un lugar que excede por completo lo que son las criptomonedas. Olvídense del Bitcoin y de todo eso. Esa es la parte más externa, es el intercambio de dineros virtuales dentro de eso. Lo que está en el fondo es una tecnología que ya se está aplicando en algunos museos del mundo, que incluso hay alcaldías del mundo que han configurado todo su universo administrativo a través de las blockchains. Esto nos permite a los creadores y a las creadoras encontrar nuevos lugares que no están siendo monitoreados por nadie. No porque el sistema se haya vuelto bueno y hayamos transformado el mundo, ni siquiera porque los creadores lo hayan visto así, sino porque el sistema solo funciona si es horizontal. Y eso me parece una mirada femenina, la horizontalidad. Siguiendo un poco el pensamiento de Rita Segato que conté antes, ella habla de que en las comunidades donde los matriarcados son más fuertes, la solidaridad y la igualdad tiende a ser algo más natural porque es con natural a ciertas cuestiones de la feminidad en las sociedades. Y nombra algunas comunidades indígenas y me parece fascinante eso. Pues bien, por una cuestión económica, no porque lo hayan visto filosóficamente, la blockchain se transformó en eso. Por supuesto, por eso los gobiernos, las corporaciones quieren apropiarse de su uso, distribución, ponerle impuestos y demás. Pero sin volverme pesado con esto porque estamos hablando de Treina, lo que estoy diciendo es que hay nuevas formas de poder exponer eso con acceso a millones de personas a costos bajísimos. Eso les quería dejar porque me pareció fascinante a mí y quería compartir. Genial. Muchas gracias. Bueno, nos debemos, bueno, todos los demás, leer los textos de todos es un placer, ya verán, pero escucharlo de boca de los autores me parece que abre una mirada diferente a la hora de leerlo, así que bienvenido. Perdón Gabriel, vos preguntabas recién lo que significaba para cada uno de nosotros. Bueno, yo estoy participando desde los primeros números y para mí implicó descubrir algo nuevo porque yo también venía trabajando con el mito del héroe, peleándome a veces con ese orden lineal que decía antes Tomás que por ahí hasta no se da y que cuando empecé buscando material sobre la heroína cuando recién arrancamos llegabas a algo que a veces era académico y a veces era hasta esotérico y que como poco a poco fuimos reflexionando produciendo material y que además bueno como decían antes alguna de las compañeros y compañeras fue creciendo esta producción y fue cambiando esa heroicidad y no necesariamente siguiendo esa fórmula que decía Tomás pero que cada vez más hay protagonistas femeninas en todo tipo de género bueno tanto en películas como en series pero que cada vez más es como que esa heroicidad deja de ser un atributo netamente masculino no necesariamente porque ni las mujeres ni usen la fuerza ni usen superpoderes a veces sí pero donde se va dibujando un universo que no necesariamente es el de la comedia o el del drama o sí y van apareciendo otras cuestiones que son interesantes como como para reflexionar creo que eso es lo que ha marcado la línea de investigación en estos últimos años que hemos seguido y que es interesante pensar que la empezamos antes del COVID y que ahora adquiere porque indudablemente eso nos dejó una marca fuego a todos y que es interesante pensar cómo nos cómo nos modificó y cómo sigue esto simplemente eso muy bien muchas gracias déjenme ver un segundito a ver si no hay ninguna de las compañeras que están faltando no ni Gita ni Carla bueno quería ver eso no no interrumpo si alguien más quiere agregar algo de lo que quieran algo que tenemos unos 15 minutos algo que piensen que quedó pendiente de su charla algo que querían comentar sí sí simplemente Gabriel porque también creo que soy uno de los que está del primer número sobre todo en primer lugar desde el aspecto personal la verdad fue siempre una coincidencia sobre todo en los primeros números que venía trabajando específicamente con escritoras latinoamericanas desde hace bastante tiempo investigación de doctorado se centra en una de ellas así que veníamos sin saberlo es casi en la misma línea de investigación pero después con el paso de los números lo que yo destaco es que sobre todo la continuidad es decir que el camino en la línea se ha convertido en ya específicamente en una publicación en un en un espacio en un portal si se quiere constante todos los años sabemos que y esperemos que por mucho más tenemos prácticamente esta instancia de reunirnos de publicar nuestros trabajos de compartir justamente con todas y todos los colegas estas reflexiones y que me parece que están más dadas las condiciones para ya especificarse como un lugar de encuentro constante casi todos los años tenemos nuestra cita para escribir para compartir nuestro trabajo para vernos ya sea virtual o en algún momento veremos y presencial con varios colegas de todo el mundo o sea me parece que sobre todo en el ámbito académico digamos en el ámbito de las publicaciones académicas que a menudo están sumidas en los avatares de la cotidianidad digamos académica de investigación tener este espacio ya casi de forma permanente es lo que valoro sobre todo de estos cuatro años del camino de la heroína y esperemos que por mucho más Gracias Andrés Gabriel bueno nosotros Marcelo tiene algo para decir y yo también también estos cuatro años la verdad que han sido años de interesantes y sumamente complicados de distintas maneras pero nosotros trabajamos en una universidad que es de artes y medios y bueno a pasar de universidades tradicionales a trabajar en universidades de esta envergadura la población los estudiantes los colegas son completamente distintos a lo que uno estaba acostumbrado nosotros cambiamos a Columbia College de universidades más tradicionales hace unos seis años y no solamente el producir uno mismo artículos pero el leer y el entender lo que desde distintos distintas bases culturales distintos entendimientos de lo que es la realidad social que uno vive desde distintos ángulos es sumamente enriquecedora no solamente para cuestiones académicas sino también para el trabajo con estudiantes y también para la vida de uno yo creo que la pandemia nos afectó y nos sigue afectando a todos de maneras muy distintas pero lo que estas publicaciones generó en mí es a pesar de estar uno encerrado sin poder salir abrió completamente las posibilidades de interacción con gente que de otra manera no hubiera sucedido o no hubiera sucedido dentro de esta temática y yo cada vez me estoy volviendo más visual en cuanto a a la generación de conocimiento y la producción de ideas y ahora que estamos en Buenos Aires digamos con Marcelo vamos caminando y vamos sacando fotos de producciones culturales populares de lo que está afuera en las calles de lo que se ve y como uno lo entiende que a pesar de ser argentino ya hace 34 años que no vivimos en este país entonces como uno entiende a veces sin la base digamos diaria de todos los días de información lo que ve en las calles y la idea de heroísmo la idea de heroicidad queer es algo que me llama la atención profundamente y entonces eso hizo que Chicago es una ciudad donde hay murales hay escritos hay cultura popular por donde la veas es realmente una ciudad que te explota la cabeza de muchas maneras y esa es una de ellas y el hecho de ir ahora nosotros nos dedicamos cuando vamos manejando cuando vamos en bicicleta cuando vamos caminando ver esas producciones culturales alrededor de uno que bueno pueden ser murales enormes digamos por supuesto con cierta planificación pero también producciones espontáneas de gente y grupos de gente y cuando Andrés hablaba de digamos contabas tu trabajo sobre estas notas que se dejaban que se dejaba la vecina y como eso se entiende como desde un punto de vista completamente distinto y se produce se genera arte pero un arte con conciencia conciencia social conciencia comunitaria me empezó a hacer pensar que nosotros tenemos una producción escrita ok pero qué bueno sería también generar algún tipo de espacio que sea audiovisual que sea un espacio donde digamos los que escriben no sé alguna cosa un poco más comunitaria en general entre todos de hacerlos no sé si se entiende y no estoy diciendo nada clara tengo un referido interesante pero un lugar donde además de ser volúmenes escritos con algunas con fotografías etcétera pudiese ser un lugar donde también se pudieran ver cortos o se pudieran ver fotografías donde se pudiera ver hacer incluir las discusiones sobre esa base fotográfica o esa base visual no sé ya sé que es un poquito complicado pero pensémoslo porque tal vez sea algo que se pueda hacer más adelante sabés que Gabriela estás proponiendo la creación de una usina de creación de contenidos audiovisuales sobre el tema es genial ya que estamos varios y que estamos delusados hay un sí acá sabés que lo que me causa un poco de resquemor no 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 a ver de de gracia mezclado con nostalgia viste ese mecanismo raro de la nostalgia con el recuerdo y los momentos lindos esto empezó cuando nos invitaste a Chicago y que mostré parte de la película que estaba haciendo si ahora vos propones hacer algo audiovisual es como que cerramos su circo es una locura pero se tiene que entender que mi posición es muy cómoda porque como yo no entiendo nada de cómo hacer esto digamos básicamente lo que digo es esta es mi idea a ver qué se puede hacer y les acabo de pasar el batón a ustedes pero pero hay tantas maneras de de enfocar este 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 tema y todo esto viene porque gran parte de mis estudiantes eh que son escultores son pintores son cinematógrafos hacen cinematografía diseñan este están en la gaming industry diseñan jueguitos de contenido de juegos electrónicos lo que fuera eh muchas veces les cuesta muchísimo escribir papers escribir artículos o escribir una porque ese no es el fuerte de ellos si están en el están en el bien estudiados estamos nosotros es porque el fuerte de ellos es otra cosa y eso da da ideas sobre todo a gente que no tiene la menor idea de lo que está haciendo con lo cual para mí todo esto es una una manera de plasmar de manera muy diversa eh historias narraciones historias de vida historias de historias comunitarias de vida que de alguna manera eh no se conocen a nivel general pero mueren sin haber nacido si no hay una plasmación de esas historias eh a nivel comunitario a nivel este a nivel social entonces bueno Karina me levantó la mano eh hola Gaby un poco de eso hablaba eh tanto Amparo como como Marilina porque esa el tema de de lo que estamos trabajando en reflexión son justamente estas idas y vueltas sobre eh sobre el cómo sobre el qué sobre cómo plasmar cómo correrse un poco también lo que decía Tomás eh cómo correrse de esa de esa narrativa de cómo aplicar de las cosas que uno piensa o escribe o o trabaja en en esta concepción eh transfeminista eh y un poco el tema eh es cómo llevarlo a esa a nuestro métier que es lo lo audiovisual lo documental o sobre todo y es donde más eh complejo se hace en la ficción eh y un poco con esto que vos decías Tomás es eh estamos como como casi un poco al revés y estamos como casi al revés también de de casi lo que decía Gaby que en realidad estamos más sonoras que visuales porque nos parece que en un mundo tan tan pos eh fotografía con una con una exacerbación con esta furia de las imágenes de las cuales habla con Cuberta es un poco esta esta cuestión de de cómo de cómo trabajar esta este tema de la oralidad y digo ya es una cosa que ya viene trabajando hace bastante eh Lucrecia Martel digo esta de cómo cómo uno puede llegar a correrse sin sin que el lenguaje audiovisual pierda ese ese trabajo y también un poco también el trabajo de Paz Encina de cómo correrse para poder buscar eh formas otras digo y con respecto a lo que vos decías Tomás estamos como casi en el eh tratando de empezar a o sea en una época post pandémica es cómo acceder a esos a esos eh espectadores que están que ya están hartos de lo de lo virtual porque empezar a juntarnos de otra vez porque nos pasaba de que ya la virtualidad no prácticamente estaba estaba siendo como esquivada entonces empezamos a trabajar desde nuestros pequeños lugares desde acá de los hornillos que es un pueblito así de chiquitito de Córdoba ir a las bibliotecas y escuchar eh 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 la gente que quiere verte y hemos hecho una eh con un una un ciclo no se va la señal y lo hemos pasado para 40 personas acá 40 personas acá digo y ha llegado al final a más cantidad de gente que si fuera vía virtual son pruebas digo estas cosas de ir como probando que estamos haciendo gracias Karina no sé si nos queda un minuto estoy para atrás con el tema de tenemos que cerrar porque va a haber otra comisión nos queda un minuto eh querés decir algo Marcelo que había quedado pendiente y cerramos con eso ¿qué te parece? eh no bueno es un poco anticlimático cerrar con esto porque es una aburrida reflexión filosófica pero pero no quería quería decir eh eh varia gente habló de lo que les dio con respecto a la esta temática con respecto al crecimiento de líneas de investigación o de ideas personales y a mí que nunca me he dedicado como filósofo a la ética en particular pero siempre pero siempre tuve eh eh mucho interés en la ética y la filosofía política me sirvió para pensar mucho en la relación entre hechos y y narrativa y eso está está un poquito en el en el prólogo o el prefacio de este último volumen eh esta idea de que esta paradoja de que si consideramos que todo es narrativa y no hay un background de realidad que un poco tamice las distintas no las no las prescriba pero no las proscriba pero que las tamice a las a las distintas narrativas eh no tenemos una base para hablar de opresión y justamente el esfuerzo de de estos volúmenes es el tratar de horizontalizar la producción la la sociedad la educación eh en cuestiones de género de identidad sexual de etnicidades etcétera etcétera si si no si no vemos que hay realmente un hecho de opresión que es independiente de las narrativas que hay narrativas que lo legitiman y otros que lo la critican eh entonces perdemos de vista eh de lo que estamos hablando la injusticia eh la falta de eh igualdad la falta de oportunidades muy bien muchas gracias a todos y todas y y ya nos veremos para seguir pensando y accionando en esto adiós la falta